Almacén chino en México. Si no quieres batallar y traer cosas desde China, esta es la plataforma que estabas buscando. Vamos a entrar a la plataforma de Nihao y le picamos en Inventario México. Todos estos productos tienen entrega en 48 horas. Y lo mejor de todo es que estos precios son directos de fábrica de China. ¿Qué estás esperando? Haz tu pedido hoy mismo. Deja en los comentarios cualquier duda que tengas de la plataforma.